Quiero llegar Quiero llegar el amor Sin tener que ocultarnos del sol Que la gente nos llame a los dos amantes Libre, libre Como gaviota Entre los vientos Libre, libre Como gaviota Es nuestro amor Quiero volar Con las alas abiertas a ti Con mis sueños descalzos Correr por tu piel Quiero sentir Que podemos hacer el amor Sin tener que ocultarnos del sol Que la gente nos llame a los dos amantes Libre, libre Libre, libre Como gaviota Entre los vientos Libre, libre Como gaviota Es nuestro amor Libre, libre Libre, libre 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 Gracias por ver el video